Valeria Maya, precandidata a diputada nacional, analizó la amplia victoria de Juntos por el Cambio ayer en Santa Fe. La verdad que es una gran victoria de Juntos por el Cambio, que es el objetivo mayor, ganar al kirchnerismo y poder llegar a ser gobierno ahora en el 2023 a nivel nacional. Y bueno, también internamente Rodríguez Larreta, que duplicó en votos a la candidata, digamos, en la interna de Patricia Bullrich. Una diferencia muy amplia en un lugar donde no se esperaba semejante diferencia. Sí, la verdad que es un gran aliciente, una inyección, digamos, de triunfo importante. En total, casi el 70% de votos Juntos por el Cambio contra el 30% del kirchnerismo. ¿Y esto abre la esperanza de que en Tucumán también se cambie respecto de cómo se ha votado en la elección al gobernador? Yo creo que sí, creo que esto va a ser, la verdad que la gente necesita un cambio, reconoce que necesita un cambio. Y el hecho de ser elecciones nacionales, digamos, hace que esto sea más a conciencia, un voto más a conciencia. Creo que toda la Argentina sabe del fracaso y sintió lo que es el fracaso del gobierno kirchnerista de Fernández. Así que yo estoy convencida de que Rodríguez Larreta va a ser el próximo presidente de los argentinos.